El Señor les bendiga y les guarde. Qué bueno estar otra vez aquí, compartiendo con ustedes la Palabra de Dios. Ha sido un fin de semana maravilloso. Por la gracia de Dios, el hermano Lucrecio y su familia nos ha acogido bastante bien. Nos brindaron helado mariposa, muy bueno. Nos llevaron a la playa, nos llevaron a comer. Gracias hermanos por sus atenciones. Que se repita la invitación. Y ha sido un buen tiempo juntos aquí, compartiendo la Palabra. Y viendo cómo el Señor ha tocado nuestros corazones para responder a la Palabra. De verdad que ha sido un tiempo muy hermoso, muy bonito. También gracias al hermano Wilson y a su madre que con tanto amor nos han acogido en su casa. Hasta el perro se hizo amigo mío ya. Pero amiguísimo, pana full. Todos nos han tratado con mucho amor. Gracias. Esperamos si el Señor lo permite volver de nuevo. Cuando sea su voluntad. Bien, les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a la Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 26. Sí les voy a pedir que sean conmigo pacientes esta mañana, ya que mi garganta está un poco afectada. Pero nuestra suficiencia y nuestra fuerza viene de Dios, así que le vamos a dar para allá. Pero si en algún momento me tranco, me sale un gallo, por favor sean pacientes conmigo. Romanos 3, versículos 21 al 26. Y dice así la Escritura. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias, oh Padre, por todas tus bendiciones. Gracias, oh Señor, por el descanso de la noche. Gracias, Señor, por el suculento alimento que nos das cada día. Gracias, oh Señor, por el suculento alimento espiritual que nos das con tu pueblo. Gracias por la compañía, por la comunión que tenemos unos con otros. Dios, oh Padre, y es nuestro deseo y oración, una vez más, que así como te ha placido hablarnos en días anteriores, oh Señor, habla nuevamente a nuestras mentes y corazones, muéstranos el camino que debemos seguir, danos la fe para creerte a ti, y danos, oh Señor, la disposición para obedecerte, ya que tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Dios, oh Padre, que la palabra que hemos de estudiar se quede plasmada, grabada, no solamente en nuestras mentes, sino que también baje a nuestros corazones y nos concedas, oh Señor, por tu palabra y por tu espíritu, salir de aquí más parecidos a Jesús y con una firme disposición de poner en alto la gloria de tu nombre. Porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Bien, esta es la historia o cuenta una historia de una jovencita que comenzó a bajar sus notas en la clase de inglés. La madre, preocupada por la niña y por sus bajas notas en esta materia, decide hacer una cita con la profesora. La madre se reúne con la profesora y le expresa su preocupación, como las notas están bajando, como la niña se ve desmotivada. La profesora le hizo a la madre varias preguntas y después de escuchar lo que la madre estaba diciendo, la profesora le dijo a la madre lo siguiente, no se preocupe, ya yo sé lo que voy a hacer. Y la madre, con una mezcla de intriga y de esperanza, le dijo, ¿qué usted va a hacer? A ver, la profesora le dijo, no se preocupe, pero le aseguro que comenzará a haber buenos resultados en la nota de su hija. Bueno, a partir de ese momento algo comenzó a suceder. Las notas de la niña comenzaron a subir 95, 98, 100. Y eso fue básicamente el reporte del resto del año. La niña subió sus notas de una manera sobresaliente. La madre, gratamente sorprendida, decide hacer otra cita con la profesora. Ella quería saber qué fue lo que la profesora hizo. Así que hizo una cita, se sienta con la profesora y le dice, ahora dígame, definitivamente los resultados se vieron. La niña subió sus notas, ahora dígame, ¿qué fue lo que usted hizo con ella? Y la profesora le dijo, simple, yo le dije a la niña que independientemente de los resultados que ella sacara en los exámenes, ella iba a tener un 100 asegurado. Le dijo, el 100 lo vas a tener independientemente de tu desempeño en el curso. Y al saber que el 100 era seguro, la niña comenzó a lidiar o a trabajar con su inseguridad y su desempeño comenzó a mejorar. O sea, que el hecho de saber que iba a tener un 100, ese fue el incentivo para ella entonces, dar lo mejor y tener un mejor desempeño. El pasaje que hemos leído, hermanos, Romanos 3, 21 al 26, ha sido considerado por muchos el corazón del libro de Romanos. Pero más aún, algunos dicen que el pasaje que acabamos de leer no es sólo el corazón del libro de Romanos, sino también el corazón de toda la Biblia. Así lo dijo un predicador, Marty Lloyd-Jones. Y dicen que este es el corazón de la Biblia porque ningún otro texto de las Sagradas Escrituras resume en términos tan sencillos y claros cuál es el propósito de Dios para con el mundo caído. ¿Y de qué trata? ¿Cuál es su contenido? Contenido que estaremos desarrollando. El énfasis de este texto, amados hermanos y amigos, es el siguiente, que independientemente de nuestro desempeño moral en este mundo, es posible ya tener el 100 con Dios. ¿Cómo así? Si nosotros evaluamos nuestro desempeño moral, si nosotros nos evaluamos a la luz de la palabra de Dios y de las expectativas de Dios, todos deberíamos tener un cero. Sin embargo, Dios no nos trata así. Lo interesante del caso es que aún cuando somos pecadores, Dios nos trata como la profesora. Nos trata como si ya tuviésemos el 100. Qué glorioso es saber eso. Que independientemente de mis pecados, de mis debilidades, de mis transgresiones, Dios me ve como si tuviese un 100. Y definitivamente no hay algo más alentador para el cristiano levantarse y seguir luchando que saber que aunque caiga, el 100 está puesto. Ese 100, Dios lo da a aquellos que creen en Jesús. Y vamos a tratar la información del texto haciéndole varias preguntas al texto. Los puritanos solían decir que la mejor manera de entender un texto es desglosándolo y haciéndole preguntas al texto. Así que le vamos a hacer seis preguntas al pasaje y las vamos a ir respondiendo. Ayer fueron tres, ¿verdad? Hoy van a ser seis. Así que la primera pregunta es la siguiente. ¿De qué habla Pablo en esta porción? ¿De qué? La pregunta es ¿qué? Está bien, para que vayamos archivando eso en nuestra mente. ¿De qué habla? Voy a leer el verso 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Si yo pregunto, ¿de qué está hablando Pablo? La respuesta es sencilla. Pablo está hablando de la justicia de Dios. Pero es aquí lo que espero probar. Que cuando él habla aquí de la justicia de Dios, él no está hablando del atributo de Dios. Todos nosotros sabemos, y hoy se escuchaba en el devocional del pastor del Salmo 99, que Dios es justo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero cuando el texto habla aquí de la justicia de Dios, no se refiere al atributo de Dios, sino que se refiere a un regalo, a un don de justicia. De hecho, si vamos un poco más atrás, todo lo que Pablo ha dicho hasta el momento se resume a esto. Los gentiles. Si usted estuvo aquí el viernes y el sábado, recordará que un gentil era una persona no judía o una persona que no tenía la palabra de Dios escrita. Era considerado un pagano. Y Pablo dice en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que los gentiles, aquellos que no tienen ley, aunque no tengan ley, aunque no tengan Biblia escrita, son injustos. ¿Por qué? Porque aunque no tienen la Biblia, aunque no tienen la palabra de Dios, hay algo que sí tienen. Tienen el testimonio de la creación y tienen el testimonio de la conciencia. Y a pesar de tener todo ese testimonio, ¿qué han hecho? Aunque conocieron a Dios por esos medios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Y dice Pablo, no tienen excusa. Así que los gentiles, ¿cuál es la palabra que los describe? Injusticia. Pero Pablo no lo deja ahí. Él sigue desarrollando y dice, pero no solamente los gentiles, no solamente los paganos, también los judíos o los religiosos, aquellos que tenían la palabra de Dios, también son injustos. ¿Por qué? Porque no solamente tenían la creación y la conciencia. Los judíos, además de eso, tuvieron el privilegio, capítulo 3, versos 1 y 2, de tener la palabra de Dios, la palabra escrita. Y a pesar de tener todo eso, ¿qué hicieron? Una vez más, en el capítulo 2, verso 17, leemos, He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tiniebras, instructor de los inductos, maestro de niños, que tienes en la ley, es decir, en la palabra escrita, la forma de la ciencia y la verdad. Y ahora agrega, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no sea de adulterar, ¿adulteras? Se dan cuenta, el punto de Pablo es mostrar, que tanto judíos, como gentiles, todos somos injustos, porque algo de Dios conocemos, en una medida u otra, y lo que conocemos de Dios, hemos decidido pisotearlo. Y en el caso de los judíos, el problema fue, que ellos creían, que por tener la Biblia, iban a escapar del juicio de Dios, y Pablo les muestra, no es tener la Biblia, lo que te hace justo, es vivir conforme a la Biblia, y lamentablemente, ellos, también, estaban haciendo, exactamente, los que condenaban, en otros. ¿Y cuál es el resumen de Pablo? Capítulo 3, versos 9 y 10, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo, ¿ustedes creen, que nosotros los judíos, somos mejores que los paganos? O puesto, en un lenguaje nuestro, o creemos nosotros, que somos cristianos, y que tenemos la Biblia, que somos mejores, que los caníbales, y los paganos? Más o menos, esa es la pregunta. Pablo dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado, a judíos, y a gentiles, a religiosos, y a paganos, que todos están, bajo pecado, como está escrito, no hay, justo, ni aún, uno. Como hemos dicho, tanto el viernes, como ayer sábado, el problema del ser humano, puede resumirse, a esta palabra, injusticia, no hay justo, ni aún, uno. La conclusión es obvia, no hay justo, ni aún, uno. Pero no estamos hablando, de la injusticia humana, hoy, de eso ya se habló. Estamos hablando, de la justicia de Dios, y traigo todo eso, precisamente, para mostrar, que cuando Pablo dice aquí, en el verso 21, del capítulo 3, pero ahora, se ha manifestado, la justicia de Dios, la justicia, de la cual, él está hablando, es precisamente, la justicia, que todo injusto, necesita. ¿Cuál era el problema, de los gentiles? ¿Cuál era el problema, de los judíos? No hay justo, ni aún, uno. Por lo tanto, ¿cuál es el remedio, para el injusto, tanto gentil, como judío? La justicia, de Dios, la justicia, de la cual, se habla, es un regalo, de justicia, que Dios, ofrece, a todos aquellos, que somos, injustos. Así que, la justicia, de Dios, es la solución, al problema, de la injusticia, humana. El judío, necesitaba justicia, Dios la había revelado. El gentil, necesitaba justicia, Dios también, la había revelado. La justicia, de Dios, ese don, o esa, bendición. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, si yo pregunto, ¿de qué habla Pablo? En el versículo 21, la respuesta es, de la, y cuando él habla, de la justicia, de Dios, se refiere, a un atributo, o a un regalo. Al regalo, que quien necesita, nosotros, los, injustos. Miren que interesante, si tú crees, que tú eres bueno, injusto, te tengo una mala noticia, este regalo, no es para ti, porque Dios ofrece, este regalo, de justicia, a los que reconocen, y confiesan, que son injustos. Así que, te recomiendo, y te pido de corazón, que si tú no estás viendo, tu injusticia, que Dios te la muestre, por su palabra, porque Dios le da, este regalo, solamente, al que reconoce, que es, injusto. Ahora bien, aquí se levanta, la segunda pregunta, y es, ¿qué dice Pablo, acerca de esa justicia? Vamos a leer, el verso 21, de nuevo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, la justicia de Dios, testificada, por la ley, y por los profetas. En medio, de una mala noticia, ¿cuál es la mala noticia? No hay, justo, ni a uno, comienza a brillar, la mejor noticia, de todo el universo, y es esta, que la justicia, que nosotros necesitamos, para ser aceptado, por Dios, ha sido, manifestada, ha sido, revelada, leo de nuevo, se ha manifestado, la justicia, de Dios, antes, de Cristo, esa justicia, había sido, testificada, por la ley, y por los profetas, la ley, y los profetas, es otra forma, de hablar, del antiguo testamento, esa justicia, había sido, testificada, pero ahora, más que testificada, ha sido, manifestada, ha sido, revelada, ha sido, dada a conocer, y eso ya lo vimos, en el capítulo 1, verso 17, mire conmigo, nuevamente, es para que haga, el vínculo, dice, porque, en que, en el evangelio, que es el evangelio, la buena noticia, cual es la buena noticia, que en el evangelio, la, justicia, de Dios, se, revela, se da cuenta, el evangelio, es, la buena noticia, míreme bien, que lo voy a decir, y espero que no se le olvide a nadie, porque ese es el corazón, del mensaje, el evangelio, es la buena noticia, de que, aunque tú, eres injusto, delante de Dios, Dios tiene, un regalo de justicia, para ti, la justicia, que nadie tiene, Dios, la ha revelado, Dios, la ha manifestado, Dios, la ha dado, a conocer, pero claro, eso, levanta una pregunta, como la revela Dios, y préstale mucha atención, a esto, voy a leer otra vez, el verso 21, pero ahora, aparte, de la ley, se ha manifestado, la justicia de Dios, testificada, por la ley, y los profetas, déjame decirte, como, no revela Dios, su justicia, o este regalo, dice, en la primera parte, del verso 21, aparte, de la ley, hay una versión, la Biblia de Jerusalén, que traduce así, pero ahora, independientemente, de la ley, o dicho de otra manera, sin la ley, Pablo dice, que este regalo, de justicia, que Dios ofrece, al injusto, no se deriva, de nuestro cumplimiento, a la ley, ese fue el problema, de los judíos, mira conmigo, en Romanos 10, 3, y luego, lo voy a aplicar, al caso, nuestro, ese regalo, de justicia, que Dios, ha revelado, que Dios, ha manifestado, no se deriva, de nuestro cumplimiento, a la ley, de Dios, ese fue, el problema, o el error, de los judíos, dice, Hebreos 10, 3, hablando, de los judíos, porque, ignorando, la que, la justicia, de Dios, y procurando, que, establecer, la suya propia, cuando dice, la suya propia, se refiere, a que, a su propia justicia, dice, no se han, procurando, establecer, la suya propia, no se han sujetado, a la justicia, de Dios, porque, el fin, de la ley, es Cristo, es decir, el propósito, cuál fue, el problema, de ellos, que, Dios, les dijo, miren, aquí, les ofrezco, mi regalo, de justicia, y, ellos, le dijeron, no, nosotros, vamos a trabajar, para ganarnos, nuestra propia justicia, cumpliendo, la ley, dice, Dios, aquí, hay algo, que no anda bien, no, entendieron, el propósito, de la ley, aplicado, al caso nuestro, recuerdo, en una ocasión, predicándole, el evangelio, a una amiga, de la familia, era muy amiga, de mi madre, y enfermo, de cáncer, vivíamos, relativamente, cerca, y un día, le fui a predicar, la palabra, y le pregunté, si ella estaba segura, de dónde iba, al morir, y ella me dijo, oh sí, yo sé, que voy al cielo, yo le dije, que bueno, que usted tiene esa seguridad, pero en qué se basa, esa seguridad, como usted lo sabe, y ella me dijo, yo tengo, en la puerta de mi closet, literalmente, me dijo eso, los diez mandamientos, escritos, la ley de Dios, y yo trato, de vivir así, para ganarme el cielo, yo le dije, buena suerte, con eso, fue una manera, de decirle, por favor, la amo demasiado, como para no decirle, la verdad, y empezamos, a ver, mandamiento, por mandamiento, y resulta, que de los diez mandamientos, sin ella darse cuenta, estaba violando, nueve de los diez, todos los días, para ser cuidadosos, amado hermano, y amado amigo, el decirte, que tú te ganas, la justicia de Dios, por medio de tú, cumplir la ley, esa es la peor noticia, que yo pudiera darte, porque, porque no hay, justo, ni aún, uno, Dios nos da, diez mandamientos, en éxodo 20, y te aseguro, que todos nosotros, violamos, por lo menos, uno de ellos, todos los días, en el mejor de los casos, y en la realidad, de los casos, terminamos violando, los diez, o nueve, de ellos, así que, Dios te dice, que la justicia, que el injusto, necesita, para ser aceptado, por Dios, ha sido revelada, la mejor noticia del mundo, pero no te equivoques, esa justicia, no se deriva, de nuestro cumplimiento, a la ley, no se deriva, de nuestra obediencia, a la ley, y entonces, pastor, entonces, señor predicador, si el medio, por el cual, Dios da a conocer, esta justicia, no es, nuestro cumplimiento, a la ley, cuál es el medio, verso 22, la justicia, de Dios, por medio, de la fe, en Jesucristo, para todos, los que creen, en él, y quiero leer, de este texto, de nuevo, y, tengo que entrar, en un asunto, gramatical, que puede ser importante, dice, se trata, de la justicia, de Dios, no por medio, de la ley, sino por medio, de la fe, en Jesucristo, hay una versión, que dice, por medio, de la fidelidad, de Jesucristo, en otras palabras, que si yo voy, a obtener, esa justicia, esa justicia, yo no la obtengo, por mi cumplimiento, a la ley, sino que la obtengo, por medio, de la obediencia, de Jesús, no por medio, de mi obediencia, hay la frase, por medio, de la fe, en Jesucristo, en el original, puede ser leída, como, por medio, de la fidelidad, de Jesucristo, no es, mi cumplimiento, lo que me ayuda, a alcanzar, esa justicia, es el cumplimiento, de Jesús, lo que es puesto, a mi cuenta, y de hecho, eso lo vemos, claramente, en el capítulo 5, miren conmigo, en el capítulo 5, versos 18, y 19, dice así, está comparando, a Adán, con Jesús, dice, así que, como por la transgresión, de uno, vino la condenación, a todos los hombres, de la misma manera, por la, justicia, de uno, vino a todos, los hombres, la justificación, de vida, y dice el 19, porque así como, por la, de un hombre, los muchos, fueron constituidos, pecadores, así también, por la, obediencia, de uno, que vino, los muchos, fueron constituidos, justos, pregunto, quien fue aquel, que transgredió, y desobedeció, Adán, por la desobediencia, y la transgresión, de Adán, que vino a la humanidad, condenación, pero, se menciona, otro, en el texto, dice aquí, por la justicia, y la obediencia, de otro, que vino, la justificación, o los muchos, fueron constituidos, justos, dice el texto, que la justicia, que Dios, ha revelado, no se revela, no se obtiene, por medio, de nuestro cumplimiento, a la ley, sino, que se obtiene, por medio, de la justicia, y la obediencia, de Jesús, nosotros, no podemos, obedecer, Jesús, si pudo hacerlo, y la Biblia, enseña, que la justicia, que nos lleva, a Dios, es la justicia, que se deriva, de la obediencia, de Jesús, no de nuestra propia, obediencia, porque no podemos, no hay justo, ni a uno, entonces, señor predicador, usted está diciendo, que la ley es mala, no, yo no estoy diciendo, que la ley es mala, lo que estoy diciendo, es que, la ley, nunca fue dada, para que la gente, se salvara, nunca fue dada, para eso, Pablo lo pone así, en el libro de Gálatas, Dios le hizo, una promesa, a Abraham, la promesa, fue esta, por medio, de tu simiente, hablando de quien, él estaba, de Jesús, vendría, la bendición, a las naciones, 400 años después, Dios dio, la ley, y ahora, él pregunta, en Gálatas, que vino primero, la promesa, de salvación, en Cristo, o la ley, que vino primero, la promesa, y él agrega, la ley, que vino, 400 años después, no vino, para anular, esa promesa, sino, para confirmarla, es verdad, Dios, dio la ley, pero Dios, no dio la ley, para anular, la promesa, de salvación, en Cristo, él dio la ley, para mostrarnos, que necesitamos, la salvación, en Cristo, como así, que por medio, de la ley, no viene la justicia, de Dios, sino que por medio, de la ley, viene el conocimiento, de nuestra injusticia, aquí, aquí pregunto, como usted sabe, o se da cuenta, que necesita, la justicia, de Dios, en Cristo, bueno, para llegar, a esa conclusión, tiene que llegar, a una conclusión, primero, cuál, que usted y yo, somos, injustos, y el instrumento, que Dios usa, para mostrarnos, nuestra injusticia, es la ley, así que la ley, Dios la dio, no para que te salves, sino para mostrarte, que necesita, que te salven, mira conmigo, Romanos 3, versos 19, y 20, dice, pero sabemos, que todo lo que la ley dice, lo dice, a los que están bajo la ley, para que, para que toda boca, se cierre, y para que todo el mundo, quede, bajo el juicio de Dios, y dice el 20, ya que por las obras, de la ley, ningún ser humano, será justificado, delante de él, porque por medio de la ley, es el conocimiento, de pecado, la ley, nunca fue dada, para que el pueblo, se ganara la salvación, a través de ella, la ley fue dada, para que el pueblo, viese su propia injusticia, y al ver su injusticia, saliera corriendo, a aquel, que puede dar su justicia, que es quien, Jesús, así que, ese es el papel, de la ley, hemos respondido, dos preguntas ya, primero, que, de que habla Pablo, la justicia de Dios, la justicia de Dios, aquí, es un atributo, o es un regalo, un regalo, de justicia, que Dios le da al, injusto, al judío, o al griego, segundo, como Dios, ha revelado, esa justicia, Dios, no la ha revelado, por medio de la, ley, del cumplimiento, de la ley, eso sería imposible, sino que, revela esta justicia, por medio, de la obediencia, o la fidelidad, de Jesús, y él, la ofrece, esa, la obediencia, de Jesús, él la ofrece, a aquellos, que creen en él, y eso nos lleva, a la tercera pregunta, entonces, si la justicia de Dios, no se deriva, de cumplir la ley, sino que se deriva, de la fe en Jesús, como nosotros, podemos apropiarnos, de ella, como podemos, obtenerla, bueno, él dice claramente, que la única manera, de yo poder, echar mano, de esa justicia, es por medio, de la fe, en Jesucristo, pregunto, de donde viene, la justicia, que Dios nos da, de Jesús, por lo tanto, si la justicia, que Dios me da, es la justicia, y la obediencia, de Jesús, cual es la única, manera de obtenerla, echando mano, de esa justicia, y esa mano, tiene un nombre, se llama, la fe, dice el verso 22, la justicia, de Dios, por medio, de la fe, en Jesucristo, para todos, los que, creen, en él, en la única manera, de obtener, esa justicia, es por medio, de la fe, en lo que hizo, Jesucristo, y como se dijo, el primer día, vamos a ilustrar, esto, con una mano, la fe, es una mano, o es como una mano, que se abre, a ver si estamos, entendiendo, la fe, es una mano, que se abre, para decirle, toma Dios, mi justicia, eso es verdadero, falso, falsísimo, la fe, es una mano, que se abre, para decirle, dame Dios, porque la justicia, que él ofrece, es un regalo, y esa justicia, viene de Jesús, no es mía, y la justicia, de Jesús, que él ofrece, está ahí disponible, lo único, que debo hacer, es abrir la mano, y decirle, dame la Señor, porque yo no tengo, y si aquí hay alguien, que dice, pero señor predicador, yo le doy a los pobres, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago tal cosa, de algo tiene que servir, bueno, si no viene de la fe en Jesús, delante de Dios, no sirve para nada, y quiero ser cuidadoso, pero eso es lo que dice la Biblia, Isaías 64, 6, citamos, en la primera noche, que dice, que delante de Dios, de ese Dios, tres veces santo, del que se hablaba hoy, nuestras justicias, son como, trapos de inmundicia, no lo voy a repetir, si usted quiere saber, lo que significa eso, escuche el audio, de la primera noche, pero bastante desagradable, que es, verdad que si, la idea es la siguiente, lo que nosotros, pensamos, que es una justicia, lindísima, delante de un Dios, que es tres veces santo, es un trapo de inmundicia, así que, lo que debes hacer, es esto, espero que esto no se vote, todavía no lo he abierto, si tú tienes, una justicia tuya, en tu mano, suéltala, suéltala, y abre la mano vacía, y dime, dame, porque la que yo tenía, no sirve para nada, lo único, que nos resta, es abrir las manos, para que Dios, nos dé, la justicia, de su hijo, porque sin esa justicia, nuestro pasaporte, no tiene visa, para el cielo, alguno de ustedes, ha ido a buscar visa, a mí me la negaron, como tres veces, antes de que me la dieran, fue bastante frustrante, pero es, doloroso, cuando te dicen, párate el pasaporte, y te lo sellan, cancelado, no hay visa, pero que hermoso, cuando te dicen, venga el lunes, ay, 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 eso es, ay visa, mira, tú tienes un pasaporte, y un día, lo vas a tener que presentar, delante de Dios, si tu pasaporte, lo que tiene escrito, son tus obras de justicia, tú no tienes visa, para el cielo, la única visa, para entrar al cielo, es que esté ahí, puesta a tu cuenta, la justicia, o la obediencia, de Jesús, y eso puede ser tuyo, esa es la buena noticia, del evangelio, así que la fe, es el medio, por el cual, nos apropiamos, de esa justicia, de Jesús, ahora, yo voy a hacer, una aclaración, y espero que esto, te quede claro, la fe, no salva, estamos claros, quien salva, es Jesús, la fe, es el medio, que me une a él, si yo me estoy ahogando, ayer estábamos, en Playa Dorada, que estaba, dicho sea de paso, maravillosa, imaginen por un momento, que yo me estoy ahogando, y viene el hermano Lucrecio, y me arroja una cuerda, y me saca, que ustedes dirían de mí, si yo en la orilla, empiezo a besar la soga, y decirle, gracias soga, gracias soga, hay un problema, la soga, no me salvó, me salvó, la soga, fue el instrumento, este es el punto, aunque la manera, de obtener, esa justicia, es la fe, no es la fe, la que me salva, usted no puede, poner su fe, en que usted tiene fe, la fe, tiene que estar puesta, en que Jesús, ganó, usted imagina, que yo agarre la soga, pero que del otro lado, no haya nadie, para alarla, de que me sirve a mí, aferrarme a la soga, si de aquel lado, el hermano Lucrecio, no va a alar, para nada, de que me sirve, la soga de la fe, si de aquel lado, no está Jesús, sosteniéndola, no te equivoques, tu fe, no se convierte, en tu justicia, la justicia, que Dios te da, es la justicia, de Jesús, y por medio de la fe, tú la puedes hacer tuya, pero no es la fe, lo que te salva, sino la obra de Jesús, y tú eres unido, a esa obra, por medio, de la fe, así que amado hermano, y amado amigo, la única manera, de obtener esa justicia, que está ahí disponible, es echando mano, o creyendo, en que Jesús hizo, lo que tú y yo, no podíamos hacer, como dice Romano 5, por un acto de justicia, por un acto de obediencia, Él constituye, a los hombres justos, o aquellos, que creen, señor predicador, yo tengo otra pregunta, ajá, cuál es, yo tenía entendido, que lo que me salva, es la muerte de Cristo, no, su vida de obediencia, y eso es lo que usted, está diciendo, que la vida de obediencia, de Jesús, Dios la pone, a mi cuenta, o me la da, si yo creo en Él, y yo tenía entendido, que lo que salva, es la muerte de Jesús, no la vida de Jesús, y tengo una noticia, que darte, ustedes han tomado, exámenes, de selección múltiple, que tal la opción, A y B, son correctas, yo no puedo, separar, la muerte de Cristo, de su vida de obediencia, hay por qué, porque dice, Filipenses capítulo 2, que Jesús, se hizo, obediente, hasta la muerte, en otras palabras, porque Jesús, fue a la cruz, a morir por ti, y por mí, lo hizo, en obediencia, a su padre, y piensa en esto, me conmueve, Jesús en Gesemaní, sabiendo lo que venía, diciéndole, padre, si es posible, que pase de mí, esta copa, padre, no hay otra forma, y del otro lado, el padre diciendo, hijo, confía en mí, no hay otra forma, si quieres llevar, muchos hijos, a la gloria, tienes que morir por ellos, y que hizo Jesús, se paró, y dijo, no se va a hacer, mi voluntad, sino la voluntad, de mi padre, como se llama eso, entonces, la vida de Jesús, fue una vida de obediencia, desde que él nació, hasta que él murió, y cuando él fue a la cruz, a morir por ti, y por mí, para cargar con nuestros pecados, y nuestras transgresiones, lo hizo, en obediencia a su padre, y oye esto, esa vida de obediencia, que comenzó, desde que él nació, hasta que él murió, en obediencia al padre, él dice, ese es el combo, o el paquetico, que yo te ofrezco a ti, que eres injusto, toda esa vida de justicia, él promete dársela, a todos aquellos, que creen en su hijo, deja de estar creyendo, y poniendo tu fe, en tus obras, o en tu propia fe, es el momento, de poner tu fe, en lo que Jesús, hizo por ti, en su vida, de obediencia, y aquí se levanta, otra pregunta, la número cuatro, y por qué, fíjate que ya hemos visto, cuatro preguntas, la primera es, qué, la segunda es, cómo, la tercera es, cómo yo la obtengo, cómo me beneficio, y la cuarta es, por qué, por qué razón, Dios lo ha hecho así, alguien dirá, pero señor predicador, explíqueme ahora a mí, por qué yo no puedo, alcanzar esa justicia, por mi obediencia, por qué tiene que ser, por medio de la obediencia, de Jesús, y creyendo en él, y él da la respuesta, verso 22, y verso 23, el 22 en su última parte, porque, dice, porque no hay, diferencia, no hay diferencia, entre judío y gentil, en ese sentido, no hay diferencia, entre hombre, o mujer, en ese sentido, no hay diferencia, entre el empresario, y el limpia botas, no hay diferencia, entre el niño, y el adulto, entre el analfabeto, y el intelectual, entre el judío, y el gentil, el chino, y el dominicano, el siervo, y el libre, no hay diferencia, por qué, verso 23, por cuánto, todos, pecaron, y están destituidos, o lejos, de la gloria de Dios, esto es humillante, por qué, tiene que ser así, por qué, la justicia de Dios, no se puede alcanzar, por nuestra obediencia, por qué, tiene que ser, por medio de la fe, la obediencia de Jesús, porque no, hay diferencia, y por qué, no la hay, porque todos, pecaron, desde la prostituta, más degradante, hasta el pastor, más hipócrita, vamos a usar lenguajes, extremos, no hay diferencia, por cuándo, todos pecaron, y si el pastor, se va a salvar, se va a salvar, de la misma forma, que la prostituta, como, renunciando, a su justicia, y echando mano, de la justicia, de Jesús, no hay otra forma, y yo sé, que lo que estoy diciendo, es alentador, y es ofensivo, alentador, para quien, alentador, para las personas, como la prostituta, que podrían estar, escuchando, y decir, ah, pero hay esperanza, para mí, aunque tengo, toda una vida, de injusticia, hay esperanza, para mí, en la justicia, de Jesús, voy a echar mano, esa es la mejor noticia, pero lo que acabo, de decir, hay que admitir, que también es ofensivo, para los religiosos, como tú me vas a decir, a mí, que yo estoy al mismo nivel, que una prostituta, bueno, en un sentido, sí, tú y yo, aunque nos hayamos pasado, la vida entera, en la iglesia, no hay diferencia, todos pecamos, y la única manera, de ganar, o de entrar, a la presencia de Dios, es renunciando, a lo que pensamos, que tenemos, y echando mano, de lo que Dios hizo, por nosotros, en Cristo, si yo sé, que es humillante, decirte a ti, y decirme a mí, que delante de Dios, estamos al mismo nivel, que no hay diferencia, entre un ladrón, y un miembro de la iglesia, en el sentido, delante de Dios, es humillante, pero esa es la noticia, del evangelio, que tanto el pastor, como la prostituta, el ladrón, como el diácono, el asesino, como cualquier miembro, de la iglesia, todos hemos pecado, y la única manera, de ser aceptos, por Dios, es echando mano, por medio de la fe, de la obediencia, de Jesús, y renunciar, a la nuestra, no hay diferencia, te das cuenta, por eso, Dios tuvo que hacerlo así, si Dios, no lo hace así, quien se salva, ni el patrón, ni la prostituta, ni el ladrón, ni el diácono, nadie se salva, si Dios, no lo hace, de esa manera, si Él, no ofrece, la obediencia, de su Hijo, a todos los que creen, nadie se salva, porque no hay, diferencia, no hay justo, por cuanto todos, pecaron, y están destituidos, de la gloria, de Dios, y eso nos lleva entonces, a la quinta pregunta, y una pregunta, que sucede, cuando yo, entonces, entendí eso, decido renunciar, a mi propia justicia, y decido echar mano, de la justicia de Jesús, por medio de la fe, ¿cuál es el resultado? Verso 24, dice, siendo justificados, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús, oye eso, cuando yo decido, renunciar, a mi propia justicia, a lo que yo creo, que es justicia, pero un trapo de mundicia, y decido poner mi fe, en la justicia, y en la obediencia, de Jesús, y echo mano de ella, por medio de la fe, confiando en Dios, el resultado es este, justificación, dice allí, siendo justificados, gratuitamente, por su gracia, señor predicador, ¿qué es justificar? esta es la mejor noticia, del mundo, justificar, significa, declarar justo, o inocente, a una persona, tú te imaginas, que tú llegas, a un tribunal, sabiendo, que tú eres pecador, vamos a poner un caso, de la sociedad, llegaste a un tribunal, sabiendo, que eres un ladrón, un asesino, un violador, lo que sea, y cuando está sentado, en el banquillo, esperando el veredicto, de un pronto, el juez, deja caer el martillo, y dice, usted es, inocente, ¿qué le parece eso? cuando la Biblia, dice, que somos justificados, significa, que a pesar, de que somos injustos, cuando echamos mano, de la justicia, de Jesús, Dios nos viste, con esa justicia, y ahora, él dice, que en base, a esa justicia, no la misma, él me declara, inocente y justo, pastor, pero que usted no entiende, que yo no entiendo, que, es que pastor, yo fui adorador de imágenes, es que usted no entiende, yo fui un profano, es que usted no entiende, yo deshonré a mis padres, de muchas formas, es que usted no entiende, yo era un adúltero, usted no entiende, yo soy un ladrón, usted no entiende, yo le di dos palos, a un tipo, y lo maté, es que usted no entiende, yo soy una persona mentirosa, no, 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 yo creo que eres tú, el que no me estás entendiendo, lo que te estoy diciendo, es que, a pesar de que todo eso, puede ser verdad, Dios toma eso, y lo carga sobre su hijo, y toma la obediencia de su hijo, y te la da a ti, lo único que tienes que hacer, es creer, independientemente, de que tan grandes, hayan sido tus pecados, si estás en Jesús, va a declararte justo, o inocente, pero es que yo soy injusto, es que no me está entendiendo, es que no se basa en tus obras, se basa en la justicia de Jesús, y en base a eso, si Él te viste de esa justicia, por la fe, entonces, Él te va a declarar justo, o inocente, y esa justificación, es una moneda, con dos caras, la primera cara, le vamos a llamar, Dios cancela, como así, mira conmigo, en el capítulo 4, versos 7 y 8, dice los versículos 7 y 8, diciendo, bienaventurados, en el griego, macarios, dichosos, felices, quienes, aquellos, cuyas iniquidades, son pertenidas, perdonadas, y cuyos pecados, son cubiertos, bienaventurado el varón, a quien el Señor, no inculpa, de pecado, la justificación, que obtienes, por medio de la fe, en la obra de Jesús, es una moneda, que tiene dos caras, como se llama la primera, Dios cancela, Dios cancela, que todos nuestros pecados, pasados, en serio pastor, aunque haya sido grande, aunque haya sido grande, pequeño, gigante, miniatura, Dios cancela, nuestros pecados, pero la justificación, tiene otra cara, y a esa le vamos a llamar, Dios atribuye, versículo número 6, como también David, habla de la bienaventuranza, aventuranza del hombre, a quien Dios, que dice ahí, atribuye, justicia, sin obras, óyeme esto, no es que solamente Dios, toma todos tus pecados, y los cancela, es que también, toma la justicia de Jesús, y te la atribuye, la pone a tu cuenta, cancela tus injusticias, y te da la justicia de Jesús, imagina por un momento, que yo debo un millón de pesos al banco, eso es un ejemplo, no es verdad, y que hay un inspector, estoy casi preso, debo un millón, de pesos dominicanos, pero resulta, que el Señor, mueve en su misericordia, a un alma generosa, al hermano Lucrecio, otra vez, y el hermano Lucrecio, al darse cuenta de eso, dice, tú a ver lo que yo voy a hacer, y hace así, y dice, yo voy a cancelar, la deuda, y él da, un millón de pesos, pregunto, cuando él dio, ese millón de pesos, para mí, cómo queda la deuda, cancelada, pero en cuánto estoy ahora, estoy en cero, yo estaba en menos un millón, él pagó un millón, la deuda fue cancelada, pero estoy en cero, y esta es la buena noticia, Dios no te deja en cero, porque él no solamente, cancela el millón, él arriba de eso, dice, y te voy a dar otro millón, a tu cuenta, para que tenga dinero, cuando Jesús muere por mí, no solamente, mis injusticias, son canceladas, que él dice, yo no te voy a dejar en cero, yo te voy a dar justicia, te voy a vestir, de la justicia, de mi hijo, amado hermano, es mucho más, lo que ganamos en Cristo, que lo que perdimos en Adán, eso dice Romanos capítulo 5, Jesús no nos deja en cero, cuando él nos justifica, que hace él, cancela nuestros pecados pasados, pero también, nos viste, o nos atribuye, la justicia, de su hijo, por lo tanto, cuando Dios me ve, no solamente, no solamente me ve, como un pecador perdonado, también me ve, como un justificado, como uno que nunca, ha pecado, como un justo, no porque yo soy justo, sino porque él me vistió, con la justicia, con la justicia, de Jesús, nos falta una más, y para qué, yo voy a ir repitiendo otra vez, de qué habla Pablo aquí, de la justicia de Dios, esa justicia, no es un atributo, en este caso, sino un, un regalo de justicia, para quienes, para los, injustos, judíos o gentiles, chinos, dominicanos, ricos, pobres, un regalo de justicia, que dice él, de esa justicia, que una vez, fue atestiguada, pero ahora, ha sido, manifestada, ha sido, revelada, y como la ha manifestado, número tres, no por medio, del cumplimiento, a la ley, sino por medio, de la obediencia, de, Jesucristo, y como me puedo apropiar, de esa obediencia, de Cristo, abriendo una mano, que se llama la, y recibiendo, por la fe, la justicia de Jesús, la mano, que no dice, toma, sino que dice, dame la justicia, de Dios en Cristo, porque tiene que ser así, para todo el mundo, porque no hay, diferencia, porque todos, pecaron, no hay justo, ni a un uno, por lo tanto, el religioso, y la persona, más degradada, somos pecadores, somos injustos, y la única manera, de llegar al cielo, es esa, que Jesús, nos dé su justicia, por medio de la fe, y cuando recibimos, esa justicia, cuál es el resultado, somos, justifi, y la justificación, tiene dos caras, primero, significa, que Dios, cancela, mis pecados, o mis injusticias, pero también, significa, que Dios, atribuye, o me da, la justicia, de su hijo, en fin, Jesús, no me deja, en, cero, él me deja, una justicia, perfecta, la suya, porque yo no tengo, ninguna, y ahora la pregunta final, y para qué Dios, hace todo eso, miren, todo lo que Dios, hace, en los cielos, y en la tierra, tiene un propósito, exaltar, su gloria, y esta, no es la excepción, si usted se va, al principio, de la historia, Dios hizo los cielos, y la tierra, y lo hizo para qué, dice el salmo 19, los cielos cuentan, la gloria de Dios, para qué Dios hizo, todo en el principio, para su, gloria, si nos vamos, al final de la historia, cuando Jesús venga, dice el segundo, antes de salonicense, capítulo 1, que Jesús, va a regresar, para ser, admirado, y glorificado, por sus santos, para qué vendrá, para su, gloria, ahora estamos, en el centro, de la historia, Jesús muriendo, en obediencia, al Padre, para cancelar, mi injusticia, y vestirme, de su justicia, para qué ustedes, creen que lo hizo, para su, y de manera particular, mostrar, la gloria, de su justicia, y la gloria, de su misericordia, como así, bueno mira conmigo, ahí mismo, sobre todo, el verso 26, dice el 26, con la mira, de manifestar, en este tiempo, su justicia, a fin de que, a fin de que, él, sea, el justo, Dios, tuvo que hacerlo así, para mostrarle, a todo el universo, que él, es justo, y que él, no va a rebajar, sus estándares, que exige Dios, para con el pecador, que el alma, que peque, debe, pagar, debe morir, que exige Jesús, de una persona, para ser salva, exige, que debe ser, justa, eso es un problema, porque tenemos, pecado, que hay que pagar, y somos injustos, que hizo Dios, precisamente, que puso a su hijo, como propiciación, para cancelar, la deuda, y darme la justicia, todo eso, nos muestra, que Dios, no es injusto, y no rebaja, sus estándares, voy a ilustrarlo así, dice el verso 25, en su última parte, que Dios hizo todo esto, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado, por alto, en su paciencia, los pecados pasados, déjame yo, ver si le, ilustro el cuadro, y queda más claro, hace, vamos a decir, mil años, antes de Cristo, hay un hombre, que en lugar, de estar en la guerra, donde debería estar, o donde debió haber estado, se queda en su casa, durmiendo, como dicen los jóvenes, estaba cogiendo, los chiling, mientras sus soldados, están en la guerra, luchando por él, un día, después de almuerzo, se acuesta, se levanta como a eso, de las cuatro de la tarde, a las cinco, cuando el sol comienza a caer, ustedes han visto, cuando playa dorada se pone, como que se pone, plateada, a esa hora, más o menos, él se levanta, y mientras se está estirando, para quitarse la cuaja, como dicen, él mira hacia abajo, y se da cuenta, que en un patio, hay una mujer muy atractiva, que se está bañando, ya ustedes saben, cuál es la historia, pero voy a seguir, el tipo, se enciende por adentro, y le dice a una, sus criados, me favor, quién es esa muchacha, que está ahí, y él le dice, ah, esa es Bezabé, la esposa de Urias, de Urias, el soldado mío, ese mismo, mándala a buscarme, me favor, manda a buscar, esa mujer, se acuesta con ella, y aquí hay un problema, a cabo de un tiempo, ella le manda, una carta, o un mensaje, y le dice, oye, estoy embarazada, y el rey dice, y ahora, que hago, el rey, manda a llamar a Urias, el esposo de ella, un soldado muy fiel, lo manda a buscar, de la guerra, usted puede imaginarse eso, ahí viene el tipo, en su caballo, que el rey lo mandó a buscar, deja el campo de batalla, para venir, cuando él llega, el rey le dice, Urias, tú eres un soldado fiel, y bueno, yo te mandé a buscar, de la guerra, para que venga para tu casa, esté con tu esposa, que cuentas, esté tranquilo, yo me imagino a Urias, diciendo, usted está loco rey, no, allá afuera, están todos mis compañeros, arriesgando el cuello, por amor a su reino, y a mí usted me dice, que venga a acostarme, con mi esposo, no, y dice a David, pues tú no vas, y él me dice, pues no voy, pero me quedo aquí, y se quedó sentado, en la puerta del palacio, dice David, hay que buscar otro plan, allá dije el nombre, dice el rey, hay que buscar otro plan, al otro día, le dice, vea Cauria, vamos a hablar de nuevo, y lo sienta a su mesa, usted conoce, la palabra humo, en dominicano, eso mismo hizo, lo emborrachó, para ver si, en su falta de juicio, en su borrachera, iba y se acostaba, con su esposo, pues dice la Biblia, que el hombre, en su humo, fue más sensato, que David, y dice, que no voy para allá, y se quedó ahí, dice David, vamos a tener que buscar, otro plan, plan C, él escribe una carta, que dice lo siguiente, a Joab, sus manos, así dicen las cartas, Joab era el general, del ejército, cuando se abrió la carta, decía, pon a Urias, al frente, y déjenlo solo, lo grande del caso, es que, adivinen con quien, David mandó esa carta, con el mismo Urias, Urias andaba, con la guillotina, en su mano, y no se estaba dando cuenta, por eso yo digo, que Urias no era dominicano, usted está de acuerdo conmigo, porque si es como, el estudiante dominicano, miren, hay veces que yo estoy, en el colegio, y le digo a los muchachos, el examen boca abajo, hasta que todos lo tengan, no pueden verlo, y son tan verdugos, que hacen así, lo ponen en la luz, a ver lo que dice, Urias ni eso hizo, Urias lleva, su sentencia de muerte, en la mano, se le entrega, a Joab, y yo imagino a Joab, cuando abre la carta, y hace así, mira de reo, a Urias, y no le dice nada, y bueno, vamos arriba, le dice a los muchachos, Urias, ponte adelante, todos echan hacia atrás, lo dejan solo, y pasó, lo que David quería que pasara, ¿qué pasó? Los mataron, así que ahora, que el hombre está muerto, David dice, ahora sí, puedo tomar, a ver saber la viuda, como esposa, y ahora parece, que el hijo es legítimo, todo está bien, y así lo hizo, y a los ojos del pueblo, todo estaba bien, pero a David, se le estaba olvidando, que Dios todo lo ve, así que, casi un año después, más o menos, para cuando iba a nacer el bebé, Dios manda, a un profeta suyo, llamado Urias, Urias va y le dice, mira David, te tengo una historia, dice David, dale para allá, sirvo de Dios, y él le dice, tú sabes que, Natán, perdón, ¿qué fue lo que yo dije? Ah, perdón, a Urias lo mataron ya, lo reviví, Natán le dice, mira David, te tengo una historia, tú sabes que por mi casa, había un millonario, que tenía 100 ovejas, y había un hombre pobrecito, al lado, que tenía una oveja, cuando la oveja, era tan querida, que era la mascota de la familia, le decían Bobby, y la encariñaban, ¿sabes lo que hizo el millonario? Un día recibió una visita, y en lugar de matar, una de sus ovejas, para darle comida, yo sabes lo que hizo, que le quitó la oveja al pobre, David, como decimos aquí en el Cibao, se quilló, ese hombre hay que matarlo, ese hombre hizo esto, ese hombre hizo aquello, tiene que pagar tantas veces, y Natán, lleno del espíritu, le dijo con valor, con valentía, David, tú eres ese hombre, hace un año aproximadamente, pasó esto, esto y esto, y tú hiciste esto, y esto y aquello, con Urias, ahora sí, con el soldado Urias, así que David, contristado, lleno de pesar, se pone la mano a la cabeza, cae de rodillas, y recita, o vamos a decir, ora, lo que tenemos hoy, en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud, de tus piedades, borra mis rebeliones, ustedes conocen, el resto de la historia, el hombre se arrepiente, y mientras él está orando, el profeta Natán, que está caminando allá afuera, Dios le dice, Natán, devuélvete, devuélvete, y dile a David, que yo, he perdonado, su pecado, imagínense, el profeta, se devuelve, y le dice, David, Dios ha dicho, que ha oído tu oración, y que ha perdonado, tu pecado, todas tus injusticias, las ha cancelado, te ve como inocente, suena maravilloso, ¿verdad? ¿verdad que sí? díganselo al papá de Urias, díganselo al papá de Urias, espérate, espérate, yo no estoy entendiendo, el rey, se aprovecha de la esposa de mi hijo, manda a matar a mi hijo, le miente al pueblo, se lo oculta, y ahora, porque él dice perdón, Dios le dice perdonado, no, eso no es justo, yo exijo justicia, yo te pregunto, amado hermano y amigo, ¿qué tú dirías de un juez, que declara inocente, al que es culpable? dice el proverbio, que es una abominación, ahora yo quiero que tú me digas, ¿cómo es que Dios, hace eso contigo y conmigo, y él sigue siendo justo? la respuesta está, hace dos mil años, Dios tomó el pecado tuyo, y el pecado mío, y lo castigó en la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz, muriendo por tus pecados, y por los míos, Dios le estaba mostrando, a todo el universo, que él no va a pasar el pecado por alto, él lo va a castigar, para los míos, que él no va a pasar el pecado, y lo va a pasar el pecado, Gracias.